Señor quiero darte gracias en esta noche, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias porque podemos estar acá, Señor te bendecimos, te amamos y te miramos en esta noche. Gracias, 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 gracias. Yo te invito a que hagas algo conmigo, podrías poner tu mano así sobre tu regazo como si fuera que vas a recibir algo y simplemente pongas tu mano así como diciendo Señor estoy esperando algo de vos, Señor estoy esperando algo, quiero recibir algo. Señor esta expectativa está dirigida hacia ti, esta expectativa está dirigida hacia ti. A ti te esperamos, a ti te queremos, a ti te buscamos, a ti te amamos. Yeah. Amén. 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 Volvemos a mirarte, Jesús Volvemos a escucharte, a hablar Volvemos a mirarte, Jesús Volvemos a escucharte, a hablar Volvemos a mirarte, Jesús Volvemos a escucharte, a hablar Volvemos a mirarte, Jesús Volvemos a escucharte, a hablar Hablar, se escucha tu palpitar Afinamos nuestra voz a tu voz Se escucha tu palpitar Afinamos, afinamos nuestra voz a tu voz Volvemos a escucharte, Jesús De tu corazón, todo se trata de ti Jesús Volvemos a la esencia de tu corazón Todo se trata de ti, Jesús Volvemos a la esencia de tu corazón Todo se trata de ti, Jesús Volvemos a la esencia de tu corazón Todo se trata de ti, Jesús Se escucha tu palpitar Afinamos, afinamos nuestra voz a tu voz Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha tu palpitar Volvemos a la esencia de tu corazón Volvemos a la esencia de tu corazón Volvemos a la esencia de tu corazón Volvemos a escucharte, a hablar Volvemos a mirarte, Jesús Volvemos a escucharte, Jesús Volvemos a escucharte, a escucharte, a escucharte Volvemos a escucharte, Jesús Volvemos a escucharte, Jesús Volvemos a escucharte, Jesús Volvemos a escucharte, Jesús Volvemos a mirarte, Jesús, volvemos a escucharte hablar. Jamás quiero perder la sencillez de amarte como la primera vez. Yo jamás quiero perder la sencillez de mirarte, de mirarte como la primera vez. Yo jamás quiero perder la sencillez, la sencillez de escucharte, de escucharte como la primera vez. ¿Cuánto nos pueden cantar esto? Jamás quiero perder la sencillez, la sencillez de amarte. Te puedes poner de pie conmigo, vamos a gritarlo con todas nuestras fuerzas. La sencillez, la sencillez de mirarte, de mirarte como la primera vez. Yo jamás quiero perder la sencillez. De escucharte como la primera vez. Yo jamás quiero perder la sencillez de amarte, de amarte como la primera vez. Yo jamás quiero perder la sencillez. De escucharte Que se oiga tu voz Jamás quiero perder La sencillez De amor De amor Un poco más fuerte dilo Jamás quiero perder La sencillez La sencillez De mirarte De mirarte Como la primera vez Otra vez Jamás quiero perder La sencillez De escucharte De escucharte Como la primera vez Jesús Volvemos a la esencia De tu corazón Todo se trata de ti Jesús Volvemos a la esencia De tu corazón De tu corazón Todo se trata de ti Se escucha Se escucha tu palpita Afinamos nuestra voz a tu voz Se escucha tu palpita Afinamos nuestra voz a tu voz Volvemos a mirarte Volvemos a mirarte Dilo como un murmullo Volvemos a escucharte A escucharte Hablar Volvemos 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 a mirarte Volvemos a mirarte Dilo como un murmullo Volvemos a mirarte Dilo como un murmullo Dilo como un murmullo Volvemos Volvemos a mirarte 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 Detrás y delante te rodeó el Señor Y sobre ti el ha puesto su mano Eres guiado, eres guiada Por la voluntad de Dios Romanos 8, versículo 14 Dice que los hijos de Dios Son guiados por el Espíritu de Dios Se destapan tus oídos espirituales Vuelves a escuchar al Señor Tus oídos se abren Vuelves a escuchar su voz claramente Tu visión espiritual es restaurada En el nombre de Jesús Vuelves a ver desde el cielo Vuelves a ver las cosas como Él las ve Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Antes de que tomes tu asiento ¿Qué te parece si bendecís a dos personas Con un abrazo? Pero no es un abrazo así tipo político Que lo golpeas dos veces Sino, ey, con una oración Señor bendice a mi hermano Señor bendice a mi hermana Señor háblale Señor bendice a mi hermana Jiaco, en mi hermana Bendice a Dios Treocate a mi hermana Aleluya. Aleluya. Gracias por tomar tu asiento, gracias por tomar tu lugar, gracias por bendecir, gracias por orar por las personas. Señor, muchas gracias por lo que vas a hacer en esta noche, lo que has empezado a hacer desde esta mañana, pero aún lo que vas a hacer en esta noche. Señor, te amamos, te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mi nombre es Javier Varela, tengo 41 años, ya sé que no parece, voy a cumplir 42 este año. Vivo hace 14 años en la República Mexicana, pero nací en Asunción, Paraguay. Y les podría contar un montón de detalles, pero la idea no es hablar de mí. Les quiero contar una historia. Yo llegué a México hace 14 años y casi por una manera, tengo terror de caerme a cama. En un momento dado quería dejar la guitarra y tipo Chris Martin de Colprey correr hasta allá. Pero era muy arriesgado, algún día. Bueno, y hace 14 años yo llegué a México y me acuerdo que de manera casi accidental entré a esas tienditas populares en México. Y no sé si pasa en Colombia, yo creo que el tema es latinoamericano. Bueno, generalmente cuando no tienen dinero para darte un vuelto, un cambio, siempre hacen que te lleves un dulce, un caramelo o algo. Estamos bien, pasa acá. Ok. ¿Sabes qué? No tengo monedas. Puedes coger un dulce. Y obviamente te dan todos los dulces malísimos que compran para que ellos se puedan quedar con mayor efectivo. No sé, creo que es una técnica. Perdónenme si hay alguien aquí que es dueño de una tienda y estamos poniendo en tela de juicio su voluntad de querer hacernos probar dulces horribles. Pero en fin, cuando yo fui a esa tienda, la persona que estaba ahí me dijo, sabes que no tengo para devolverte, no tengo monedas, pero tengo un dulce para darte. Y cuando me da el dulce, quiero que escuchen esto, cuando me da el dulce, lo primero que leo en ese dulce decía mazapán de la rosa. La rosa de Guadalupe. Hasta me dio el vientito, pero bueno. En un mazapán, yo no sé si alguna vez lo viste, era una cosa redondita con una rosa. Yo abrí cuidadosamente el objeto en cuestión y cuando lo llevé a mi boca yo sentí que nací de nuevo, mano. Porque tenía una expectativa de que iba a ser un dulce malo, pero era un buen dulce. Y obviamente tuve que investigar de dónde venía este dulce. En 1950, un matrimonio, don Jesús González y su esposa crean este dulce. Que es una mezcla perfecta entre, nosotros le decimos maní, aquí dicen maní también. En México le dicen de otra forma, le dicen cacahuate. Que no me gusta mucho porque empieza con esas dos sílabas que caca, entonces es como que... Guate, otra vez, ¿verdad? O sea, como que te hiciste popón encima, pero en fin. Siempre me... Esa... Cacahuate me parece gracioso, mano. Bueno, cacahuate. Imagínate un... Bueno, ya. Iba a decir un tartamudo, qué difícil ha de ser, ¿no? Caca, 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 o sea. En fin. Vuelvo a la historia. 1950, crean el mazapán. Es un dulce impresionante, mano. Es una mezcla perfecta entre cacahuate, maní. Y dice que el resto de la receta sigue siendo secreta porque obviamente no quieren que repliquen ese dulce. Es más, yo anoté el nombre de la esposa porque solo le nombré al esposo. Pero la señora que como que es que tuvo la visión, dijo esto es tan bueno que no podemos quedarnos nosotros. El mundo entero tiene que conocer este dulce. Es la señora Elvira Velasco. Entonces, don Jesús González y Elvira Velasco crean este dulce espectacular. Es redondito, una mezcla perfecta de maní o cacahuate con una receta secreta. Probás este dulce y te cambia la vida para siempre. Para siempre. ¿Quién ¿Quién de ustedes puede repetir? Ah, no dije dónde se creó. Se creó en Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, Jalisco. Ese brother que está ahí tiene cara como que quiere que le pregunte las cosas. No el que se está tocando la barbilla, el de al lado. Vente amigo, por favor, ayúdame. Es que yo estaba hablando de la historia y tenían que ver su cara, le estaba. Pero estaba muy emocionado. ¿Te puedes subir acá o no? Espera, espera, espera. No provoquemos un accidente que vamos tan bien. Aquí, eso. Yo me quedo aquí, aquí. Ándale, pues. Estás muy alto, amigo. Mejor ahí abajo. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren. ¿Qué te acordás de lo que yo acabo de decir del dulce? Shh. No le soplen, no leían absolutamente nada, ¿ok? ¿Tu nombre? Nicolás O'Garras. Nicolás. ¿Cuántos años tienes, Nicolás? 23. 23. ¿Y qué haces en un campamento de jóvenes? Ay, señora, mentira. Ya me dijeron que estaba abierto para gente de más edad. Yo también, tengo 41 que hago acá, ¿no? Pero bueno. Este. Escuchen. ¿Qué te acordás del dulce que acabo de decir? Así. No importa que esté ordenada. Todo lo que dije, no importa que esté ordenado, sino lo que te hayas acordado que empecé a decir. Que era un dulce a base de maní y de una receta secreta con una rosa en el centro. Correcto. ¡Correcto! Después, ¿qué sigue? A ver. Que era producido por un señor llamado Jesús y una señora llamada Elvira, que son esposos de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué más, parce? Que es el dulce que te cambia la vida después de probarlo. ¿Escucharon eso? Cuidado. La hermana acá, que se... O sea, le encantó esa última frase. Te cambia la vida. Amigo, ¿dije todo eso, sí o no? Sí. Está heavy este man, ¿no? Yo sabía que no me equivoqué cuando te llamé. Porque él estaba así, yo empecé la historia. Probé un dulce. Así como que... Ahora te voy a hacer una pregunta. Este bolso lo tengo en la mano. ¿Lo probaste alguna vez? No, la verdad no. Pero ¿sabes qué es? Con la descripción se hace desear bastante, ¿no? ¿Lo quieres? Efectivamente. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por este dulce que tengo en la mano? El primero es gratis, te puedo asegurar, pero... ¿Tú qué arriesgas? No, mentira, hasta ahí está bien. ¿Te podrías sentar un ratito ahí, sí, Nicolás? Sí, un ratito ahí. Ahí le puedes dar espacio, por favor, hermana. No muerde. No pica. Muy bien. Quiero que todos me presten atención. El señor Nicolás, sentado aquí a mi diestra, tiene información precisa de lo que yo tengo en la mano. Él tiene conceptos muy claros del dulce. ¿Sí o no? A ese man le salió un gritito de... ¡Ay! O sea, atentos ahí, señores. Yo tenía un amigo brasilero que, cuando veía que alguien caminaba así, decía, me decían por tu vez, cara. ¡Igh! Esa coca ahí es Fanta. Me decía ahora, esa coca es Fanta. Y yo nunca entendí. Después entendí. Me tuvo que explicar. Pero bueno, no le dije... Lo tiré así, ¿eh? Que nadie... Me lo dijo a mí. Lo dije así nomás. Bueno. Cocas y Fanta, escuchen. Nicolás está aquí y él tiene conceptos muy claros del dulce. La pregunta que yo le hice es crucial. ¿Tú lo quieres? Sí lo quiero. ¿Lo probaste alguna vez? No, me dijo. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra conocer o conocimiento, en español es fácil, lo conoces o no lo conoces. Pero en griego la palabra conocer tiene varias aristas. Se define de varias formas. Utilizan otras palabras. Por ejemplo, el conocimiento cognitivo, el conocimiento conceptual es noxis. Es cuando vos tenés un conocimiento conceptual de algo. Son competencias conceptuales. O sea, todo lo que podés llegar a saber, saber conceptualmente hablando sobre un asunto, una materia, no sé, una persona tal vez. Pero la epignosis es el conocimiento que viene a través de la experiencia. Una cosa es conocer conceptualmente y otra cosa es experimentar. Y a través de la experiencia conocer. Cuando yo era chiquitito, mi mamá me decía, cuidadito, creo que algunos ya no conocen esa canción, pero es una canción que a Meni le ministra mucho. Bueno. Cuando yo era chiquitito, mi mamá me dijo, Javier, no metas tu dedo en el enchufe. Verán, el enchufe. ¿Cómo le dicen acá? El conector del enchufe. Me lo dijeron cientos de veces porque me lo decían tanto porque yo, cada tanto me encontraban ellos mirando el agujerito y queriéndome decir, ¡No! No metas tu dedo en el enchufe. Eso es peligroso. Te va a dar una patada. Vas a terminar el hospital. Me decían todo lo que iba a pasar. Si yo metía mi dedo en él, en... Un día ellos salieron y yo dije, mi mamá dice que no meta mi dedo en el enchufe, pero nunca dijo nada acerca de meter una tijera. De hierro. Así que dije, no le voy a desobedecer, pero necesito saber qué pasa dentro de esa cosa que no entiendo qué es. Y lo que recuerdo, por esto te digo, lo que recuerdo es que... Esto es lo único que recuerdo. Después no recuerdo más nada. O sea, ya ni recuerdo cuándo metí, lo único que recuerdo es este movimiento de mirar y abrir la tijera. Es lo único que recuerdo. Después recuerdo que estoy en el hospital, tal cual lo predijo mi mamá, tipo Raiden, así de Mortal Kombat, así, todo electrificado. Y no sé por qué las mamás son así, pero te ven destrozado, mamá. Igual te dan. O sea, yo que te dije... Yo la lengua la tenía dura. Yo que te dije... Yo le quería decir... Yo le quería decir que no meta mi dedo, pero no metí mi dedo, metí la tijera. O sea, que sentía que tenía un buen argumento. ¿Por qué no me dijiste que no meta absolutamente nada? Eso era lo que yo le quería como... En mi defensa tengo que no fueron mis dedos. Pero no podía porque la lengua la tenía dura, hermano. Entonces mi mamá me dice... ¿Qué te dije yo? Y mi lengua dice... ¿Qué te dije? Ahora te vas a quedar... Mi papá que... Yo nací en Paraguay, pero mi papá uruguayo. Siempre... Mi papá cuando... Mi papá reforzaba lo que mi mamá hacía cuando nos pegaba. ¿Qué te dijo tu madre? Ese era el dicho de mi papá. Entonces cuando ya estaba... Los zapatillazos que me dio mi mamá... Aparecía mi papá siempre... ¿Qué te dijo tu madre? ¿Qué te dijo tu madre? Y sacaba el cinturón, ¿verdad? Y efectivamente sacó el cinturón, me dio un ojo. Nunca más metí nada. A no ser de asegurarme perfectamente que... ¿Verdad? Es lo que tiene que ir ahí. Yo tenía noxis... Y después tuve epignosis. Y yo antes sabía... Que no tenía que meter mis dedos. Ahora yo experimenté... Que ahí no van esos dedos. ¿Verdad? ¿Verdad? Dicen los gringos, ¿verdad? ¿Estás viendo eso? Nicolás... Nicolás... Tiene... Noxis con relación a... El mazapán de la rosa. Pero nunca lo experimentó. Hasta hoy. No lo como ahora porque... Extasiado te van a llevar de acá. Porque le agregan algunas cositas más que te van a gustar. Y si se portan bien... Puedo darles... Puedo darles más. Traje varios paquetes... Y... A cambio una... Ofrenda se los puedo dar tranquilamente. No pasa nada. Bueno, voy a dejar tres aquí. Voy a tirarlos al final. Porque si llego a tirar acá... Va a ser un relajo, amigo. Imagínense... Yo llego a tirar acá y... Ni sé lo que puede llegar a pasar. Entonces mejor... ¡No! 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 Bueno. Muy bien. Ahí va otro. Ah, mentira. Entonces... Préstenme atención. Mírenme. Sabía que eso podía pasar. Pero la tentación de tirarlo era más grande, mano. Era enorme. Este... Si llegan a conseguir papelitos, así que tiren. Te juro que soy capaz de correr, así tipo Chris Martin y... Y subo una historia. Escuchen. Tiene... Tiene todo que ver con lo que quiero compartir, lo que acabamos de hablar. Quiero decirte, amigo, amiga, joven, jovena, que... No sé... Si puedes ver la relación de lo que acabamos de hablar con lo que puede ser tu vida espiritual o mi vida espiritual. Familia, una cosa es tener información acerca de la persona de Jesús. Pero otra cosa completamente distinta es haber experimentado a Jesús. Job dijo alguna vez, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él había tenido información acerca de quién era Dios. Pero después Job dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay una frase de un libro de Tommy Tini, que es un librazo, ojalá lo puedan leer, se llama La búsqueda de Dios. Él tiene una frase muy bonita y dice lo siguiente. Aquel que ha experimentado a Jesús jamás estará a la merced de alguien que solamente tiene un argumento. ¿Me están siguiendo? Alguien que ha experimentado a Jesús jamás estará a la merced de alguien que solamente tiene un argumento. Yo quiero leerte algo en la Biblia, ok. Juan capítulo 9. Voy a leerte un versículo. Y en este versículo quiero que veas exactamente lo que hablé acerca de noxis y epignosis. Voy a resumirte un poquitito lo que está pasando, ponerte en el contexto. Jesús está caminando, después vamos a ver otros detalles de este pasaje. Pero Jesús está caminando y sus discípulos le hacen una pregunta al encontrarse con un hombre ciego. Había un hombre ciego ahí y ellos preguntan, Señor, ¿quién pecó él o sus padres para que él esté así? Jesús da una respuesta, enseguida vamos a hablar de eso. Pero al punto donde quiero llegar es que Jesús sana a este hombre ciego. Y cuando Jesús le sana a este hombre ciego, hermano, fue un boom. Porque mucha gente conocía a este hombre ciego. El punto es que lo sanó en un día donde no tenía que ser sanado y había, me explico, habían demasiadas cosas girando en torno a eso sobrenatural que había ocurrido. El punto en cuestión es que no querían aceptar que Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Así que los fariseos, que eran los líderes espirituales de aquel entonces y otros líderes espirituales más, se acercaron a interrogar al hombre ciego para tratar casi de convencerlo de que lo que había ocurrido en su vida no había ocurrido y que él no era ciego. O sea, le querían convencer de como que a fuerzas decir, no te sanaron. Esto es un invento. Pero el hombre ciego empieza a decirle a ellos, pero ¿cómo te sanó? Y el hombre ciego o ex-ciego empieza a decirle, me sanó, hizo esta parte y fue Jesús. Fue Jesús el que me sanó. Y aquí es donde quiero entrar con un versículo, hermano, que está en Juan capítulo 9, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Aquí empieza una locura. Da gloria a Dios. Están ahí conmigo. Miren lo que dice, da gloria a Dios. Nosotros sabemos. Escuchen, nosotros, los líderes espirituales dicen, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. O sea, el que vos decís que te sanó es pecador. Entonces, el que había estado ciego respondió y dijo, ¿me están siguiendo la historia? Los líderes religiosos tenían un argumento contra Jesús. Un argumento contra lo que había pasado. Pero ese argumento se cae con lo que este muchacho va a responder. Él dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé. Que habiendo yo sido, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gnosis, epignosis. Ellos tenían un concepto de quién era Jesús, pero él tenía una experiencia con Jesús. En este mundo te vas a encontrar con un montón de gente que tienen conceptos con relación a Jesús. Conceptos con relación a la persona de Jesús. Y te van a decir quién es Jesús. Y te van a decir cosas con relación a tu fe. Y a veces nosotros tendemos a querer dar argumentos a favor de nuestra fe. No digo que esté mal. Pero la Biblia dice que los que se salvaron que está hablando que vencieron al enemigo dice que lo hicieron por la sangre del cordero y la palabra de su testimonio. Tu testimonio es un arma. ¿Me estás siguiendo? A veces queremos argumentar, pero vuelvo a repetirte como dijo Tomitini. Nadie que ha experimentado a Jesús estará a la merced de otra persona que solamente tiene una... Nadie que ha experimentado a Jesús estará a la merced de alguien que solamente tiene un argumento. Argumento. Quiero sacar dos principios más de este pasaje. Número uno, decirte tu experiencia con Jesús va a marcar la diferencia. Número dos, concentrarme en lo que pasa al principio del capítulo. ¿Me están siguiendo? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó, le preguntaron a sus discípulos Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así ciego? Y respondió Jesús, escuchá esto, y respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este es un versículo tremendo, mano. Porque la segunda cosa que quiero resaltar en este relato bíblico es la capacidad de Jesús de conectar a este hombre con su futuro. Y te lo pongo de esta forma. La pregunta a los discípulos de Jesús tenía la intención, cargaba la intención de conectar al hombre ciego con su pasado. ¿Me está siguiendo? ¿Quién pecó? ¿Pecaron sus papás o pecó él para que esté ciego? ¿Qué fue lo que pasó para que esté como está? ¿Qué pasó en su pasado para que él esté así ahora en su presente? ¿Y sabes qué hace Jesús? Jesús no rebusca en el pasado de este hombre. Jesús dice, no, no, no es que haya pecado su papá o él. Él no está así por lo que pasó. Él está así por lo que va a pasar. Para que la gloria de Dios se manifieste en él. A lo mejor vos viniste a este campamento, escuchá esto, viniste. Y decís, es que yo estoy luchando con esto. Es que yo soy drogadicto, es que no sabes lo que me pasó o me divorcié o me pasó esto. Yo llegué a este campamento en esta condición. No sabes por lo que estoy pasando. Por eso vine. Y yo quiero decirte hoy, quiero soltar esta palabra y quiero que la recibas en tu espíritu. Tú no llegaste a este lugar por lo que pasó. Tú llegaste a este lugar por lo que va a pasar. Llegaste a Jesús, no por lo que pasó en tu vida. Llegaste a conectar con Jesús por lo que Él va a hacer en tu vida. Y yo lo creo con todo mi corazón. Cuando la gente llega a la iglesia y el pastor le pregunta, hermana, ¿por qué? Dígame, ¿qué le trae aquí a la iglesia? No, es que a mí me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó aquello. Y todo el mundo presenta su pasado como el culpable perfecto para justificar su presente. Pero lo que me impacta a Jesús es que Él no va a tu pasado a rebuscar cosas, ¿sabes? Llegaste a la iglesia, llegaste a Jesús, no por lo que pasó, sino por lo que va a pasar. Se trata de lo que yo voy a hacer en tu vida. Joven, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá, no tengas miedo, no te vamos a hacer nada, te prometo. Llegaste acá porque te invitaron y viniste como medio estafado porque te dijeron, vamos a ir a un lugar súper lindo, súper padre, hay una alberca, se come bien. Hay chicas bonitas. Esa es la parte que no te estafaron, pero había muchas chicas, viniste, qué lindo lugar, pero de repente te encontraste con estas reuniones, man. Bueno, a lo mejor no te estafaron. Yo me acuerdo que yo tenía amigos en la secundaria que para llevarla a la iglesia yo le prometía, si te vas conmigo, yo te doy 20 dólares. Lo bueno es que los mensajes se ponían tan buenos, nunca pagué ningún 20 dólares porque al Señor les tocaba así de una. O sea, te pago, te pago, no, yo tendría que pagarte, hermano, o sea, el Señor, sí, gracias por invitarme. Esa es una buena estrategia. Yo lo hice y funcionó. Quiero preguntarte, ¿estás acá en un evento por primera vez? O sea, estás más perdido que Adán en el Día de la Madre. O sea, estás... Quiero que levantes tu mano. Si viniste, no importa, hombre, mujer, a ver, levanta la mano. Viniste, te invitaron y no sabes qué estás... No es que no sabes qué estás haciendo acá, sino que es la primera vez que estás en un evento así. Quiero que levantes tu mano bien en alto, bien, 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 mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. ¿Quién más? Por primera. ¡Hey, come on! Vamos a darle un aplauso a todos ellos. Y para ustedes que levantaron su mano, les voy a decir algo. No están aquí por lo que pasó. Están aquí por lo que va a pasar. Por lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Por lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Voy a ir terminando. Dije que quería observar como tres cosas de este pasaje. Amo este Juan capítulo 9. Número uno, dije que existe una diferencia entre gnosis y epignosis. La epignosis es la experiencia. Y el principio que saqué de eso es que nadie que ha experimentado a Jesús estará a la merced de alguien que solamente tiene un argumento. Número dos, dije que Jesús es especialista en conectar, conectarnos a nosotros. Escucha bien. No con nuestro pasado, sino con nuestro futuro. Estás aquí por lo que Él va a hacer. Y quiero tocar un poquitito más profundo ese botón. Muchos de los que están aquí han pasado por cosas muy heavy en su vida. Por cosas heavy. O sea, es que no conoces mi historia, hermano. Si yo te cuento la mía, brother. Es que no sabes lo que me pasó. Y me puedes sacar el currículum de todo lo que te pasó, pero te voy a decir algo. Llegaste a este punto en tu vida, no por lo que pasó, sino por lo que va a pasar. Quiero ser bien, firme con esa verdad. Y lo tercero que quiero mencionar de este pasaje que me encanta muchísimo es que cuando no pudieron más negar lo acontecido, deciden expulsarle a este muchacho que había sido ciego de la sinagoga. Lo expulsan, brother. O sea, es como que Dios te haya sanado de algo hoy y vos digas Jesús me sanó. Cállate. Jesús me sanó. Que te calles. Pero si Él me sanó, sáquenla del campamento. O sea, ¿qué onda, brother? Le pasó algo bueno. Pero esta gente no concebía la idea de que Jesús podía hacer lo que hizo. Y lo terminan por expulsar. Aquí hay un principio muy fuerte. Cuando la religión no puede controlarte, entonces te expulsa. Todo lo que la religión no puede controlar, lo va a expulsar. Pero a lo que quiero inspirarte, inspirarte en este texto. Es que Jesús no quiere una religión contigo, ¿sabes? No sé si te dejo de tarea que leas el final del capítulo. Jesús se entera que lo expulsaron y Jesús va junto a Él. Jesús va junto a Él. O sea, Jesús se entera que expulsaron a este hombre. Jesús lo persigue y va. Y le dice, hey, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees en el Hijo de Dios? Este hombre no había visto a Jesús porque obviamente recibe la vista. Y prácticamente la emoción y todo. Jesús ya se perdió entre una multitud. Él recibe la vista. Él no pudo conectar con Jesús. Sus ojos no conectaron con Jesús. Pero Jesús va y lo busca. Y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y este hombre, a mí me emociona un montón este versículo. Este hombre le dice, dime quién es para que yo crea. Y Jesús le dice, lo estás viendo. Y ese hombre respondió, sí, creo. Y lo adoró. La religión es una cosa, pero una relación con Jesús es otra. Todos aquellos, todos aquellos que empezaron a tener una relación estrecha con Jesús, molestaron un montón a la religión. Me encanta que Jesús busca conectar con este hombre. Es una historia hermosa. Y yo solo quiero dejarte esta reflexión hoy. Voy a volver a subrayar las tres cosas que dije. Quiero dejarte esta invitación. Una cosa es tener información de quién es Jesús. Y otra cosa es tener revelación de quién es Él. Tu cabeza puede estar llena de conceptos acerca de Jesús. Pero no es hasta que experimentes a Jesús que tu vida cambia. Vuelvo a repetirte, número dos, lo que quise comunicar. No estás así por lo que pasó en tu vida. Estás así por lo que va a pasar. Llega hasta este punto porque Él tiene un plan completamente trazado para tu vida. Que tú no lo conozcas no quiere decir que Dios no lo tenga. Y número tres. Todo lo que la religión no puede controlar lo va a terminar por expulsar. Es una invitación a tener una relación con Jesús. Una relación con Jesús. Y siempre me gusta empezar con una historia y terminar con otra. Y esta historia es muy corta. Hubo un... En la Segunda Guerra Mundial, un judío alemán Que, o sea, le purgaba todo lo que tenía que ver con la iglesia, la religión, Jesús. Así que escribió libros para combatir la fe. Escuchá esta historia. Libros para combatir conceptualmente y argumentalmente, si se puede utilizar esa palabra, la fe. Escribió libros en contra de la fe. Cómo desplomar la fe con tres, cuatro, cinco preguntas. Este hombre se llama Arcas. Y este hombre fue duro con eso. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, sus libros todavía seguían circulando. Pero dice que él un día iba caminando por un parque Y una mujer se acerca a su lado y le dice, caballero, este era un hombre anciano, le dice, caballero, veo que usted está caminando en el parque, me gustaría acompañarlo. Y él mira a esta mujer y dice, ok, sí, no hay problema. Pero mientras que vamos caminando, me gustaría compartirle un testimonio. Y este hombre, ¿qué me quieres compartir? Y la mujer le comparte que había conocido a Jesús, que su vida había sido transformada. Y este hombre que había escrito libros en contra de la fe se mata de risa. Y empieza a decirle, mujer, no tienes idea. Y le empieza a hacer como cinco o seis preguntas para desbaratar su fe. Esta mujer se siente invadida, empieza a llorar y le dice, buen hombre, se ve que usted es muy inteligente y sabe mucho. Y yo no tengo absolutamente ningún argumento para revertir, para darle una réplica a todo lo que usted me está diciendo. Yo lo único que quería decirle es que el amor de Dios tocó mi vida y me transformó profundamente. Y es tanto lo que Dios hizo conmigo que yo quería compartirle. Y ella se va llorando. Y él arca con un orgullo diciendo, una más que derribo, uno menos que queda. Orgulloso de lo que había hecho. Pasan los días y él tenía que ir a una ciudad, así que estaba en la carretera haciendo dedos, ¿verdad? Estaba pidiendo un aventón, como dicen en México. Y se acerca un joven, lo sube en el carro, le dice, caballero, ¿para dónde va? No, yo voy a tal ciudad. Y el joven le dice, yo voy a una ciudad, dos, tres ciudades antes. Pero me gustaría ir charlando con usted. Yo le llevo hasta tal ciudad. No, 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 déjeme en esa ciudad. No, no, insisto, déjeme servirlo. Y él se sorprende y dice, ok. Y dice que por alguna razón, Arcas abrió su boca y empezó a contar, sacar todas las porquerías que tenía en su corazón. Y simplemente a hablar contra la guerra, hablar contra la religión, hablar en contra de esto, en contra de aquello. Llega un punto donde el joven solamente escuchaba. Llegan a un lugar, se sientan a comer. Y este joven que le estaba sirviendo le dice, voy a ir al baño un rato. Pero de todo lo que escuché, de todo lo que usted me dijo, creo que hay una solución para todo esto. Jesús dijo alguna vez, ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor Arcas, imagínese lo que sería el mundo si nos amáramos, nos amáramos unos a otros. Fue todo lo que dijo, se levantó y entró al baño. Fue todo lo que dijo. Y Arcas escribe que ese día, todos sus argumentos se cayeron. Todas las defensas que él tenía contra la fe fueron penetradas. Todos los argumentos que él por año había construido se cayeron por tierra. Él sabía que contra el amor no tenía armas. Y ese día sintió que un fuego lo envolvía. Y cuando regresó este joven, él era una persona diferente porque acababa de tener un encuentro con la misma presencia de Dios. Arcas se convirtió en un teólogo prominente. Y lo que juró destruir, lo terminó transformando para siempre. Escribió libros de otología, libros de inspiración para que más personas pudieran conectar con Jesús. Te vas a encontrar con gente que tiene muchos argumentos en contra de Jesús. Pero el amor es más fuerte. Señor gracias, gracias, gracias.